Visita relámpago de la América a los pinos Y es que ni 48 horas pasaron de que las águilas levantaron el título de Conca Champions Cuando en un tris fueron recibidos en los pinos por el presidente Enrique Peña Nieto para presumir el campeonato Primero, los obligados cebollazos entre el mandatario y el conjunto amarillo En mi calidad de capitán del club de fútbol de la América Agradecemos su invitación y su vitalidad a recibirnos en esta su casa Muchas gracias a todo el equipo, a los directivos y a los miembros del Club América Me da mucho gusto recibirles en esta Residencia Oficial del Espino Porque ustedes han refrendado su título como bicampeones de la CONCACAF Y habrán de representar en el Mundial de Clubes al Deportivo, al Club América y a México Como campeón de este, al ser campeones de la CONCACAF Luego, como político en campaña, promesas del capitán Rubén Zambuesa para no hacer un nuevo ridículo en Japón Eso creo que se acabó lo del Mundial de Clubes, tenemos que pensar en lo que es la liga Es cierto que ya calificamos matemáticamente, pero que tenemos que luchar para quedar en los primeros lugares Y también es una responsabilidad, porque ahora tenemos una representación no solo de los aficionados americanistas Sino del fútbol mexicano y del fútbol de la zona a la que pertenecemos, hablando de fútbol, que es la CONCACAF Entonces, es grande la responsabilidad, pero no la evadimos, la vamos a enfrentar y vamos a tratar de hacer un muy buen Mundial de Clubes Y si, no pasaron ni 48 horas, a que presumidillos resultaron estos amarillos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!